Música Señor Presidente de la República, señora Ministra, desde la ciudad de Pasto, institución educativa Ciudadela de Paz en compañía del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar en la búsqueda activa para que ningún niño en edad escolar esté fuera de las aulas. Hoy tenemos cupos, tenemos los estudios para cada establecimiento educativo y ningún niño puede quedarse por fuera. No hay motivo, no hay razón, los esperamos de la mejor manera, con la mejor prestación, una planeación muy adecuada y presos a demostrar que Pasto va a seguir en los primeros lugares en calidad educativa. Desde la Secretaría de Cobertura, un seguimiento domiciliario para persuadir a nuestros niños la responsabilidad del padre de familia de traer sus estudiantes bajo el lema Matrículate Ya. Muchas estrategias que han mejorado los ambientes escolares, infraestructura educativa, cambio de mobiliario, implementos deportivos, redes, escuelas musicales, estrategias pedagógicas, cualificación de docentes, es lo que estamos proponiendo para mejorar los ambientes y los procesos que le apuntan a la calidad, pero lo importante es que nuestros niños lleguen en la totalidad a los establecimientos educativos de Pasto. Por ello, el mensaje desde Pasto es... ¡Gracias por ver el video!